Banda, acaba de llegar el Tony Adame y la neta no puede ni hablar porque anda bien dopado. Tony, ¿te acabas de levantar? Ah, sí, pero no me va a gastar. Este 15 tengo chance para estar en 10 minutos, pepe. Pero, ¿por qué te dopas tan temprano, güey? ¿Por qué te qué? ¿Te dopaste? ¿Te metiste pastillas para dormir? No, no, en la tarde. ¿Te acabas de levantar entonces? Sí, me acabo de levantar, me quedé dormido. Ah, por eso trae la voz así toda modorra. Ah, modorra. ¿Y lo que no hagas, güey? Pues, mira, Pepe. ¿Quieres visitarme? Pepe, pues, si vengo aparte de eso, pues, vengo a ver si me puedo hacer alguna coca y una que te diga cigarros, güey. Una coca de 600 y una en Málaga. Bueno. Arre, para hacerte el paro porque eres mi coca. De un litro, de un litro. 600. De un litro. De 600. Un litro. De 600, güey. Ah, de un litro. Un litro. Sí, lo que diga la señora. ¿De un litro o de 600? Ah, no. ¿Cuál? ¿Cuál, señora? De 600. De litro o de 600. De 600. Ándale. Ya dijo la señora. De 600, Tony. Ella manda. Lo siento. Bueno. De 600 y una en Málaga. Ok, gracias. Bueno, banda. Ya se va el Tony. Le hago un trago de sus cigarros en Málaga y su coca. De 600 es la que te afinchó por una de litro y medio. ¿Ya no te veo hasta mañana? Hasta mañana, amigo. ¿O te caigo en la noche? Ah, ¿qué horas? Pues, a las 10 que cierre, ¿te llevo una burger o algo? No, burger no, güey. Tacos. Enchiladas. Lunch. Sí, una burger. Una burger. Bueno, voy y te grito, güey. A ver si estás despierto. Ah, ok. A las 10 y media. Quítate.